Oye Elis, ¿será que la palabra reposo no tiene sentido para ti? Lo siento, es que sentía que la pequeña Brice necesitaba que la mesiera. Mi pequeña hija. Espero que no le des a papá tantos problemas como mamá. Gracias a Shadow nuestra pequeña podrá crecer en un mundo lleno de paz. Con su sacrificio garantizo un futuro para todos.